Como saben, me gusta recordar viejos episodios de nuestra historia, sobre todo si causan respeto por lo que algunos paisanos nuestros fueron capaces de hacer o intentar. Situaciones con posible lectura paralela, de aplicación al tiempo en que vivimos. Les aseguro que es un ejercicio casi analgésico, sobre todo esos días funestos, cuando creo que la única solución serían toneladas de napalm seguidas por una repoblación de parejas mixtas compuestas, por ejemplo, de suecos y africanos. Sin embargo, cuando una de esas viejas historias viene a la memoria, concluyo que quizás no sea imprescindible en Napalm. Siempre hubo aquí compatriotas capaces de hacer cosas que valen la pena, me digo. Y en alguna parte estarán todavía, como estuvieron. Era un navío de 70 cañones y tenía un bonito nombre, glorioso. Lo mandaba el capitán Don Pedro Mesía de la Cerda. Y en 1747 traía de la Habana 4 millones de pesos en monedas de plata. El 15 de julio, cerca de las Azores, el navío se topó con un convoy inglés escoltado por tres barcos de guerra que casi lo doblaban en número de cañones. El navío Warwick, la fragata Lark y un bergantín. En aquel tiempo, un navío de América era un bombón. Solía llevar caudales a bordo, así que los ingleses le dieron caza. Manteniendo el barlovento con mucho arte, el glorioso se batió toda la noche. Tuvo un respiro al caer el viento durante el día y volvió a pelear la noche siguiente. Primero dejó fuera de combate a la fragata, que se hundió. Y tras hora y media de combate con el Warwick en la oscuridad, sin otra luz que los fogonazos artilleros, los españoles dispararon 1.006 cañonazos y 4.400 cartuchos de fusil, el navío inglés se retiró con el rabo entre las piernas. Que no siempre británica, aunque lo venda con trompetas, parió leones. Sin embargo, la odisea del glorioso no había hecho más que empezar. Siguiendo rumbo a Finisterre, el 14 de agosto volvió a dar con una fuerza británica, el navío Oxford, la fragata Shorem y la corbeta Falcon. Como en el caso anterior, los ingleses le fueron encima igual que lobos. Pero el comandante Mesía y su gente eran de esa casta de colegas que aprietan los dientes y venden caro el pellejo. Por segunda vez asomaron los cañones y batieron el cobre como los buenos. Después de tres horas de arrimar candela, pese a haber perdido el bauprés, una verga y tener la popa hecha una piltrafa, el glorioso continuó navegando hacia España, mientras los ingleses se retiraban con graves daños. Fondeó el navío en Corcubión, desembarcando los caudales y volvió a la mar para reparar averías en Cádiz, pues vientos contrarios descartaban el ferrol. Y el 17 de octubre, a la altura del Cabo San Vicente, volvió a encontrarse con una fuerza enemiga. Esta vez eran cuatro fragatas corsarias con base en Lisboa y bajo el mando del comodoro Walker, King George, Prince Frederick, Princess Amelia y Duke, que sumaban 960 hombres y 120 cañones. Inmediatamente le dieron caza, aunque el español, resabiado, no reveló su nacionalidad, treta común en el mar, hasta que la King George se acercó a preguntársela. Entonces Mesía hizo pabellón de combate y le largó al rubio una andanada que le desmontó dos cañones y el palo mayor. Siguieron tres horas de carnicería muy bien sostenida por el glorioso. Pero al rato se unieron a la fiesta las otras fragatas y dos navíos de línea ingleses que navegaban cerca, el Dartmouth y el Russell. Seis barcos y 250 cañones contra los 70 del solitario español, maltrecho y corto de gente por los combates anteriores y la travesía del Atlántico. Aún así, el comandante Mesía y su tripulación, a quienes a esas alturas daban ya igual seis guiris que 60, se defendieron como gato panza arriba bajo un fuego horroroso durante dos días y una noche que se dice pronto. Aún tuvieron la satisfacción de acertar en una Santa Bárbara y ver volar al Carmo, que se fue a tomar por saco con 314 de sus 325 tripulantes. Y al fin, el 19 de octubre, 33 muertos y 130 heridos a bordo, agotada la munición, el barco desarbolado, chorreando sangre por los inbornales, raso como un pontón y a punto de hundirse, el comandante convocó a los oficiales que seguían vivos, los puso por testigos de que la tripulación había hecho lo imposible y arrió la bandera. De tal modo, fiel a su nombre, acabó viaje el navío español glorioso. Había librado tres combates contra 12 barcos enemigos, de los que hizo volar uno y hundió otro. Pero la hazaña final no corresponde solo a quienes con tanta decencia lo defendieron, sino al navío mismo. Remolcado a Lisboa por los vencedores para repararlo e izar en él su pabellón, los destrozos se revelaron tan graves que se negó a flotar y fue desguazado. Ningún inglés navegó jamás a bordo de ese barco. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3.000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala, en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se inciden en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Ingra y Javier Rubio Doncé. Está editado por la Esfera de los Libros y el Prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. ¡Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!